Pero en lo que es los Estados Unidos y lo que es en México, pues evidentemente ya este es el tema de la semana. El delegado de la MLS, Don Garber, que quiere decir esto amigos, que esto no es un capricho de México, que aquí en los Estados Unidos ya se dieron cuenta que se tiene que hacer algo porque futbolísticamente estamos estancados. Sino que los mismos estadounidenses, estamos hablando del don que maneja el fútbol de los Estados Unidos, sería quien está interesado en la participación de la MLS en la Copa Libertadores. El que acompaña el fútbol en América del Norte, el fútbol de México y los Estados Unidos. Y según él, por ahí es la noticia de la semana. México y Estados Unidos disputando la Copa Libertadores de América. ¿Qué piensas de esta idea? Vamos a seguir juntos, vamos a ver. Pues evidentemente ya este es el tema de la semana. Es el regreso de México a la Copa Libertadores. Ya hubo una reunión, ya se juntaron. Domínguez, de acuerdo a la información de Jesús Martínez, deja la puerta abierta para el fútbol mexicano para regresar. Por supuesto. Y una de las bombitas que se soltaron en ese programa hace dos días, es que antes que Jesús Martínez y Emilio Azcárraga, estuvo el delegado de la MLS, Don Garber. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Que esto no es un capricho de México. No se está escondiendo México de CONCACAF para ir y hablar con el que se puede asociar, sino que aquí en los Estados Unidos ya se dieron cuenta que se tiene que hacer algo porque futbolísticamente estamos estancados. Económicamente estamos como para regalar billetes verdes. Futbolísticamente estamos detenidos totalmente. No son solamente del lado mexicano, como suele ser históricamente, sino que los mismísimos estadounidenses, estamos hablando del don que maneja el fútbol de los Estados Unidos, sería quien está interesado de la participación de la MLS en la Copa Libertadores. Sí, lo que pasa es que no se ha ventilado mucha información desde MLS. ¿Cuál es el plan que tiene Mayor League Soccer? Don Garber es el delegado, como Javier Tebas en la Liga Española. Él es una persona que no tiene interés en ningún equipo, pero él es el que aprueba qué franquicia entra, qué franquicia se mueve, no se han movido muchas, pero qué franquicia va a entrarle al negocio multimillonario que es el fútbol, soccer en los Estados Unidos. No se ha ventilado, pero lo que dicen Jesús Martínez, Mati y Tiago, es que hay un interés, es que desde dentro de MLS, mercadológicamente y deportivamente saben que si no se hace algo con Conmebol, desde CONCACAF, estamos perdidos para presentar un mundial al mundo en 2026. Así que o empezamos a trabajar o vamos a ir a hacer el ridículo, más allá de que Estados Unidos está trabajando muy bien, pero yo pienso en México, ¿para qué vamos entonces? Y ahí, mi querido, ¿qué que vos achó de esta idea? Mais una vez citando que clubes de México y de Estados Unidos puedan disputar la Copa Libertadores de América. A gente sabe que tiene la cuestión de distancia, ¿no? Es un empecilio muy grande en realizar este tipo de torneio con todo el continente americano, pero yo quería saber la su opinión. Y, además de esto, quería convidar você también a ver este vídeo aquí, ¿o que José Rico, o cantor mesmo, habló sobre dinero para mí y una oportunidad? Es otro proyecto que a gente tiene, otro canal nuestro. Si pudiera ir lá, acompañar, dejar su like y también se inscrever, estaremos muy felices. Un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo.